¡Hola chicas! ¿Qué tal? Aquí estoy de nuevo y les traigo un review de unos productos que me lo han pedido muchísimo desde que hace unas semanas en Instagram puse una foto de ellos. Se trata de los productos de la marca Afro Love. Yo les puse mis stories que habían recibido esta bolsita con todos los productos y enseguida los comentarios de quiero el review, quiero el review ya mismo. Y aquí está el review. Estos productos son unos productos hechos aquí en República Dominicana para las chicas como yo con el cabello rizado, súper rizado, pero que también funcionan para las chicas que tienen un rizo diferente al mío, un poquito más suave. Es una línea hidratante básicamente por lo que yo he podido comprobar. Pero bueno, tardé unas semanas en hacer este review porque de verdad quería probarlos en profundidad y completamente para poder darles mi más sincera opinión de estos productos. Los productos en concreto son estos de aquí, vienen algunos en este envase de aquí que es muy parecido, solo que uno es más pequeño que otro y luego vienen dos productos en estos envases de aquí. Vamos a ir uno por uno, son un, dos, tres, cuatro, cinco productos en total de la línea y vamos a ir uno por uno. Vamos a empezar por el primer paso que yo haría cuando voy a lavarme la cabeza que es obviamente con el champú. El champú en cuestión es este de aquí que es el champú líquido libre de sulfato, menta, eucalipto y romero. Es un champú estimulante, refrescante que limpia en profundidad, alivia el cuero cabelludo. Pone aquí debajo que es libre de sal, parabenos, siliconas y aceites minerales. Este producto, lo primero que les voy a decir es que huele fenomenal. Si les gusta el olor fresco a menta, eucalipto, todo ese tipo de olores, este es un champú para ustedes. Como su nombre lo dice, es un champú estimulante para limpiar en profundidad el cuero cabelludo. Esto para nosotras las chicas que tenemos el cabello como yo es muy importante porque nosotras usamos mucho producto. Y mucho producto quiere decir residuo del producto. Entonces necesitamos de vez en cuando, no siempre, no todas las semanas incluso, pero necesitamos un champú que limpia en profundidad. Sobre todo el cuero cabelludo que al acumular residuos del producto puede causar caspa y todo ese tipo de problemas innecesarios. Y este tipo de champús pues van a combatir eso, que se queden residuos en el cabello, limpiar realmente en profundidad. El olor, como les dije, es fabuloso. La sensación de frescor que da este champú es maravillosa. El cabello yo no sentí que me quedara duro, ni mucho menos. Es muy gentil con el cabello y me encantó. No sería un champú de uso frecuente en la semana, sobre todo si son de estas chicas que van al gym y usan champú casi a diario. Pues yo no usaría este champú todos los días, pero sí una vez a la semana. Es fabuloso. Sobre todo ahora en el verano me viene genial porque la sensación de frescor es exquisita. Y yo soy fan del olor a menta. Soy súper fan. Entonces definitivamente voy a recomendar este champú para uso no frecuente, pero sí, aunque sea una vez a la semana, les encantará. Y siguiendo del champú vamos a pasar con el acondicionador que es este que viene con las letras en morado. Y este es el acondicionador en crema con miel, karité, aceite de aguacate y aceite de oliva. Este hidrata, desenreda, acondiciona y da brillo. También es libre de sal, parabenos, siliconas, aceites minerales. Este acondicionador también huele fenomenal. Todos los productos de la línea coinciden en un olor exquisito. Este acondicionador para mí es maravilloso. Es un acondicionador que realmente hidrata el cabello. Lo que yo no diría es que es para desenredar. Yo intenté desenredarme el cabello solamente usando este producto. Haciendo como siempre hago, partiendo el cabello en diferentes secciones y untando una buena cantidad de acondicionador. Pero no fue suficiente. Yo tuve que pedir refuerzos a mi desenredante normal que es el Not Today de Kinky Curly. Eso es lo único malo que yo tengo que decir. Que como acondicionador para hidratar y dejar el cabello con brillo, sí. Pero para desenredar este producto a mí, por lo menos a mi tipo de cabello, no es suficiente como para desenredarlo. Pero en cuanto al olor, la sensación de hidratación y el brillo que dejan el cabello, esto es una maravilla y también lo voy a recomendar. Lo único que para desenredar hay que aliarse con otro más porque este solo para mi tipo de cabello no es. Luego vamos a hablar de esto de aquí que es la mascarilla. Y esto es el Hair Souffle, mascarilla nutritiva con miel, carité, aceite de ricino y aceite de árbol de té. Esto nutre profundamente, restaura y favorece el crecimiento. También libre de sal, parabenos, siliconas, aceites minerales. El olor, chicas, de esto es... no sé... Es... es... bueno... Es un olor que... Tener esto puesto en el cabello es un placer. Yo soy muy piquito, tengo que decir, con los olores para el cabello porque yo no puedo soportar que de repente me llegue el olor del producto al cabello a la nariz y no me guste porque me da... o sea, de todo toque, irme corriendo a lavar la cabeza porque no tolero los olores en el cabello. Los olores que no me gustan. Esto huele fabuloso y es un placer de tener en el cabello. Es una mascarilla, es espesa, es bastante espesa, es hidratante, es un tratamiento para una vez a la semana. Ponértelo, dejarlo 10, 15 minutos y luego sacarlo y ya está. Nosotras las chicas que tenemos el cabello alisado que podemos ponernos toda esta mascarilla y irnos por ahí a hacer diligencias, hacer cosas, lo que sea. Con esto puesto, pues hacerlo y cuando te las retires, pues el cabello se sentirá muy nutrido, muy hidratado. Y si es verdad, como pone aquí, que hace que el cabello crezca más rápidamente, pues yo bienvenido sea porque estoy en este proceso de que el cabello me crezca todo lo posible. Entonces, para mí es perfecto. Una muy buena mascarilla hidratante para el cabello con un olor fabuloso, recomendada también. Y ahora vamos con esto otro de aquí, que es el Curling Purée, que es una crema de peinado con aceite de coco, karité y sábila. Controla y define tus rizos y también es libre de sal, parabenos, siliconas y aceites minerales. Esto, yo tengo que decir que hoy yo usé esta línea completa para mi cabello y esto es lo que usé acompañado del living que ahora les mostraré. Esto es lo que usé, pero agregué un producto que ahora les contaré que para mí es lo que le falta de esta línea, pero ahora les cuento. Esto es lo que yo tengo puesto y como pueden ver, el cabello se ve súper hidratado. La verdad es que el cabello se ve tan bonito y lo bueno es que puedes tocarlo y no sientes que tienes producto. No sientes, la mano no te queda con residuos, no te queda grasa, no se siente pesado, se siente muy muy ligero, pero el cabello está hidratado, definido. Me encanta. Esto es espeso también, es una crema bastante espesa, es una crema blanca, densa, que hay que esparcir bien en el cabello. Hay que trabajarla en las manos y esparcirla en los menchones de cabello para que quede bien esparcido y no quede apelmazado el cabello ni nada por el estilo. Pero el olor también es fabuloso, fabuloso. De verdad, felicidades a la marca Afro Love por conseguir estos olores en cada uno de los productos. Es espectacular. Esto también lo voy a recomendar, sobre todo para las chicas que tienen el cabello como yo, que sufren de mucho frizz. Esto mezclado con el leave-in, de verdad, deja el cabello muy muy bonito y resiste más la humedad. A mí me encanta y yo creo que ustedes pueden ver por sí mismas lo bonito que se ve mi cabello con estos productos. Así que este también lo voy a recomendar ciegamente. Y por último vamos con esto que es un leave-in o un tratamiento sin aclarado que te dejas ahí en el cabello. Esto se llama leave-in smoothie crema, aceite de coco carité y aceite de ricino. Hidrata, protege y da brillo. También libre de sal, parabenos, siliconas y aceites minerales. Otro producto que huele riquísimo es el olor, de verdad, fabuloso, absolutamente fabuloso. Y este es más importante aún porque este es un producto que tú te dejas en el cabello y realmente tu cabello al final olerá a este. Este sería el último paso si usas todos los productos de la línea. Este producto me encanta porque es bastante ligero. Yo, mi leave-in favorito es el de Not Today de Kiki Curly, que es el que uso también como desenredante. Y ese tiene una particularidad y es que es muy espeso. Yo tengo que echarle un poco de agua para hacerlo un poco menos denso porque es una fórmula muy espesa. Este, al contrario del otro, es mucho más ligero, más cremoso. Esto es hidratación pura, pero en su justa medida para el cabello seco. Estoy hablando en todo momento para cabello seco, que es mi caso. Y yo creo que este tipo de productos van a chicas que tienen el cabello más bien de normal a seco porque es el caso de nosotras las chicas que tenemos el cabello rizado de este estilo afro. De verdad, este leave-in me fascina. Lo único que este tampoco lo recomendaría para desenredar el cabello solamente con esto. ¿Por qué? Porque necesitas algo más. Y eso es como lo que falta. Algo más para desenredar el cabello. Y muchas de ustedes me han preguntado si el tema de los productos que son sin sulfatos dejan el cabello duro y todo ese tipo de cosas. No necesariamente. Dependiendo de la fórmula, los productos serán de una forma o de otra. Lo que sí es que estos productos, yo probé desenredarme el cabello con ellos y tuve que buscar ayuda. Y muchas de ustedes me preguntan por productos eso para desenredar el cabello porque, chicas, si hay algo con lo que nosotros batallamos es con el tema de desenredar este cabello que no es fácil. Eso hay que admitirlo, no es fácil. Y a las chicas que están en transición, yo les diría si tienen que recurrir a un producto con siliconas que les suavice el pelo para desenredarlo, háganlo. Ustedes son libres de hacer lo que quieran. Pero mi razonamiento es el siguiente. Si ustedes llegan al punto de desesperarse porque no encuentran un producto para desenredarse el cabello hay productos que tienen siliconas que son buenos productos que funcionan para desenredar el cabello y puedes mezclarlos. Pero que no sea ese el motivo para tú decirme rindo, voy a ponerme queratina otra vez en el cabello voy a alisarlo porque no puedo, no puedo desenredarme el cabello. Yo creo que eso no vale la pena. Y un producto con silicona tampoco es que te va a hacer que se te caiga el cabello ni te va a dañar el cabello. No. Si necesitas recurrir a una ayuda extra que te suavice más el cabello para desenredarlo hazlo. Porque yo sé que es muy difícil y yo sé que hay muchas chicas que se rinden porque no encuentran productos que les suavice el cabello lo suficiente como para desenredarlo y tenerlo bonito, definido como nos gusta. Entonces ese es mi consejo yo, cada quien hace lo que quiera yo sé que hay chicas que no quieren usar productos con silicona pero muchas de ustedes me están preguntando por este tema y tenía que dar mi opinión. Estos productos me han encantado definitivamente me han encantado y los recomiendo ciegamente. Lo único que le faltaría a esta línea ahora mismo para mí sería una gelatina natural porque la gelatina natural para mí es el toque final que hace que estos grisitos se vean grisitos por tres, cuatro días. Ese es el toque para mí mágico que yo no uso una gran cantidad uso una poquita cantidad y al final hago así y eso es lo que me mantiene el grisito definido por más de un día el momento que te lo lavas y ya está. Al día siguiente echas un poquito de spray de agua lo que sea un poco de living con agua y el grisito revive y sigue el peinado intacto. Entonces eso me haría falta pero esta es una línea que acaba de salir yo sé que ellos van a sacar productos nuevos seguro lo harán y yo voy a hacer mi aportación y simplemente decir que me gustaría una gelatina natural y que nos ayude a las chicas que tenemos mucho, mucho, mucho problema con el frizz porque estos están muy bien para definir el grisito para dejarlo hidratado y bonito pero para combatir de verdad el frizz necesitamos un poquito de gelatina yo por lo menos es para mí imprescindible. cuando me mandaron los productos chicas lamentablemente no me mandaron los precios y no tengo ni idea de los precios si algunas de ustedes ya lo han comprado y saben cuáles son los precios más o menos por dónde andan déjenos un comentario aquí debajo para que nos ayuden a todas porque no recibí esa información cuando recibí los productos sé que están en todas las tiendas de la sirena aquí en República Dominicana y para las chicas internacionales que estén interesadas pues escríbanle un DM a Afro Love RD y pregúntenles si hay alguna forma de hacerse con estos productos fuera de aquí porque de verdad son productos de excelente calidad naturales que huelen riquísimo que están pensados para el cabello afro súper rizado como el mío y nada este ha sido mi más sincero review de los productos Afro Love espero que si les quedó alguna duda me dejen un comentario aquí debajo espero que le den a me gusta si les gustó el video que se suscriban si no lo han hecho que me sigan en mis redes sociales y que nos veamos en el próximo les quiero un montón un súper beso chao